Leonardo Silva Revisorio 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 Volar. Desde chico siempre quise volar, porque lo que yo quería era moverme por el aire, sabiendo que no había nada ni nadie que pudiese frenarme. Hace muchos años, dos hermanos estadounidenses tuvieron lo mismo sueño que yo. Ellos eran de muy bajos recursos y se dedicaban a la venta y fabricación de bicicletas. Y en el año 1899 comenzaron sus investigaciones para poder lograr desarrollar la primera máquina voladora. Existían otros grandes proyectos en ese momento, con un gran aporte económico, pero a los hermanos Wright les bastó con su pasión. Y fue así como un 17 de abril del año 1903 realizaron el primer vuelo de la historia y se convirtieron en los pioneros de la aviación moderna. Recuerdo el primer vuelo que realicé, como de vacaciones, fue hace aproximadamente 10 años. Recuerdo que subí al avión, como decía mi vieja, con el pie derecho. Entré y vi esto. Y fue como, ¡qué locura! Todos los botones, palancas. Quería entrar y tocar cada uno de esos botones. Y no fue solo eso, sino que después me senté y le dije a mi vieja, ¿para qué son todos esos botones? Obviamente no recibí ningún tipo de respuesta. Seis años después, a mis 13 años, mi interés por la aviación comenzó a aumentar y mis ganas de ser piloto comenzaron a nacer. Entonces, yo empecé a investigar qué es lo que había que hacer para ser piloto en la actualidad. Y debo confesarles que fue un poco decepcionante. Ser piloto demandaba muchas horas de vuelo. Esas horas de vuelo eran muy costosas. Y para que ustedes se den una idea, uno tenía que bancarse el valor de dos autos cero kilómetro. Cosa que a mi edad, a mis 13 años, yo veía muy fuera de mi alcance. Y me dió una situación muy angustiosa, que fue la de decir, ¿qué hago? Me guardo el sueño, lo dejo pasar, o hago algo. Y la respuesta llegó un día en internet, precisamente en Facebook, cuando vi esta imagen. Y no fue solo eso, sino que en las vacaciones de ese mismo año, charlando con una azafata, ella me dijo, hace todo lo posible para llegar a ser piloto. No te quedes en el camino, si no te va a pasar como a mi padre. Él se arrepiente hasta hoy en día de no haber sido piloto. Entonces yo dije, voy a hacer todo lo posible para aprender a volar. Un día, volviendo del club, entré a mi habitación, me puse tranqui, prendí la compu, y me puse a buscar en Google escuela de vuelo por internet. Sin saber si existía algo, o si podía llegar a encontrar algo. Y encontré un blog llamado Escuela de Vuelo Virtual. Ya por el nombre me atrapó por completo, y entré a ver de qué se trataba. Me puse por contacto, mediante Skype, con el director, el cual me explicó que realizaban prácticas de vuelo mediante un simulador llamado Fly Simulator X, y un sistema para comunicarse. La escuela era 100% gratuita. Para que ustedes entiendan, la escuela funcionaba más o menos de esta forma. Uno tenía la agenda virtual, donde podía consultar los horarios de las clases y por quién eran dictadas, y uno podía optar por entrar y tomar esas clases, o si no, ir a la sala de vuelo libre y recorrer distintas partes del mundo. Y cada un mes, o un mes y medio, los directivos de la escuela premiaban a los alumnos más destacados por la labor y el desempeño, y nos llevaban a ASG Training Center, un instituto de simuladores terrestres de Boeing 737, donde realizábamos prácticas de vuelo y pasábamos unas tardes maravillosas. A medida que pasó el tiempo, dentro de la escuela de vuelo virtual, se dio un fenómeno increíble. Yo, como alumno, adquiría un montón de conocimientos de los instructores, quienes con mucha paciencia, pero créanme que con mucha paciencia, nos explicaban desde para qué servía cada botón de esa cabina que yo les mostré, hasta de por qué un avión vuela. Cosa que todos alguna vez nos hemos preguntado. Y yo, desde mi lugar, comencé a ser alumno y docente a la vez. ¿Por qué? Porque yo explicaba, de alguna forma, cómo era el contacto entre un avión y la torre de control. Ya que los aviones, durante todo su trayecto, están controlados por la torre, quienes les avalan los distintos permisos. Pero debo confesarles que no me fue nada fácil y que no lo aprendí solo. Sino que me pasé días enteros y horas de mi vida, frente a la computadora, escuchando la torre de 6 en vivo. Para que ustedes entiendan, yo terminaba de esta forma todas mis noches. Debo decirles que era un poco cansador. Pero lo que a mí realmente más me llenaba por dentro, era saber que si yo no donaba mi tiempo dentro de la escuela de vuelo, esta dejaría de funcionar. Sin alumnos no puede haber escuela. Y sin docentes tampoco puede haber una escuela. Y es así como llego al día de hoy. Y puedo decir que estoy muy orgulloso de, en estos últimos tres años, haber donado más de 500 horas dentro de la escuela de vuelo virtual. Pero hay algo que yo personalmente pienso y que lo más importante de este proceso es que las carreras que estaban cerradas a una elite muy exclusiva se estaban abriendo y el conocimiento de a poco se empezó a democratizar. Y hay algo que yo, es un pensamiento muy mío, que es cuando un conocimiento es llevado e intervenido por la internet o el mundo de la tecnología, el mundo cambia. Porque ese conocimiento puede llegar a muchas más personas o hasta formar una comunidad como lo es la escuela de vuelo virtual. Y es así como luego de estos tres años de estudio y dedicación dentro de la escuela de vuelo, dentro de dos semanas voy a volar por primera vez y voy a comandar un avión y voy a comenzar mi curso de piloto privado. Y si tengo algo para decirles, es que espero poder ser el comandante de su próximo vuelo. Muchas gracias.